Su vida ha estado siempre dedicada al patinaje de velocidad. Inicié a los 5 años, ya llevo 15 años patinando y he ido a base de entrenamiento en Colombia desde los 14 años. He estado lejos de la familia, lejos de mis amigos, entrenando fuera del país. Yvonne Noches tenía claro desde niña que su meta era ganar premios internacionales, algo que finalmente logró al conseguir la medalla de oro en los 100 metros carriles en el Mundial de Patinaje 2024. Buenas noches Gallardo, Carlos Julio, brilla el sol centroamericano a esta hora. Me sentí muy orgullosa y contenta de saber que había logrado un sueño tan grande que quizás cuando estaba pequeña lo veía súper lejos. Tras su victoria, la veintiañera no piensa dormirse en sus laureles. Ahora se prepara para cerrar el año con más medallas. Para terminar el año competitivo, este año 2024 sigue el campeonato centroamericano y los Juegos Bolivarianos. Y ya el otro año se clasificaron a los Juegos Mundiales en China, se viene el campeonato del mundo. Yvonne tiene la meta deportiva clara y asegura que también planea iniciar una carrera profesional. Me gustaría estudiar nutrición, creo que es una carrera que va de la mano del deporte también. La patinadora se ha convertido en un ejemplo para otros atletas salvadoreños. Es una gran motivación para todos los niños porque Ivonne les está diciendo si se puede, con disciplina, con coraje, con entusiasmo, con objetivos claros, si se puede llegar a ser campeón del mundo. La patinadora asegura que seguirá entrenando para poner el nombre de El Salvador en los primeros lugares del medallero mundial. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.